Mi nombre es Edwige Gatikachun, tengo 28 años. En mi hogar conformamos tres personas, mi hija, mi esposo y yo. Cuando tuve 12 años viví en San Pablo de la Luz, en la calle Maracaná, donde halagaba constantemente todos los años. La inundación de 2012 para mí significó algo muy doloroso. Dejamos la casa que habíamos querido tanto. Todo el esfuerzo que hizo mi mamá en ese momento no sirvió de nada porque prácticamente dejamos regalando todo, la casa. Ese cambio implicó en mi vida tomar una mejor decisión de no estar en un lugar que pueda arriesgar a mi familia. Acá en Palo Alto puedo estar en una zona donde puedo estar tranquila. No estoy pendiente de que ya viene la creciente, la inundación. Y en cambio en Maracaná vivía constantemente preocupada porque se viene la halagación, las cosas se mojaban. En primer lugar agradecer a PIREN por haberme invitado a formar parte de ese proyecto. Pertenezco a la Brigada de Primeros Auxilios. Los talleres son importantes para poder aprender y salvaguardar a nuestra familia y estar dispuesto a un accidente. Viendo todo lo aprendido, invitaría a todas las personas, familiares, vecinos, a prepararnos mejor para nosotros mismos ayudar a otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias!